La Pio Rey David La Pio Rey David Y se enamoró de ella Y se enamoró de ella Y se enamoró de ella Ay, como yo he vivido Y un tío, el que pido más gente Que te cabela, que te cabela, que está conmigo Que te cabela, que te cabela, que está conmigo Que te cabela, que está conmigo ¡Ale, italiano! ¡Ale, italiano!